Su próximo reto, como ven, es una caja misteriosa. Ya saben que el que gana el reto, pues, le puede hacer la vida muy difícil a sus compañeros, porque tienen que elegir con qué van a cocinar. Y solo pasarán al frente las tres personas que los jueces consideren que tienen las preparaciones más interesantes. ¿Quieren ya destapar sus cajas misteriosas? ¡Sí! ¡Tres, dos, ahora! Cada uno de ustedes va a tener que hacer un plato salado y otro dulce. Después, ustedes van a elegir qué plato nos presentan. Si el de sal o el de dulce. Tendrán que adivinar cuál de los dos nos pareció más interesante. Y si traen el que no es, pues mala suerte. Tendrán 75 minutos para terminar sus dos platos y presentarnos. ¡Oído, oído! Los 75 minutos comienzan en tres, dos, ahora. ¡Tres, dos, manos arriba! El primer plato es el de Sofía. ¡Bien! ¡Vamos, Sofía! Son unas tortitas de guauzón chle rellenas de queso y esto es un chicharrón de queso. Muchas gracias, Sofía. Gracias, chef. Daniel, es un mar y tierra, corté un filetito, bridé un filete, después hice unos como camarones al ajillo. Bueno, una holandesa de chile guajillo. Y el último plato que vamos a probar es verdita. Es una rama de guasontler relleno de frijoles con quesito y unos champiñones salteados con ajo. Gracias. Gracias, chef. El ganador es... Berta. Vas a elegir con qué van a cocinar tus compañeros. Berta, te vamos a presentar tres ingredientes y tú decidirás con cuál cocina cada uno de los participantes. Frijol negro. Los frijoles. El siguiente elemento, Berta. Calabaza. Calabaza. Los delotes. ¿Cuál va a ser su estrategia? Sacarlos de su zona de confort. Los frijoles, en mi opinión, pues es lo más fácil. Y Berta escogió a las siguientes personas. Lourdes. Me da igual. Yo no vengo aquí ser amiga de una sirvienta. Daniel, Kenia y Eduardo. Los que cocinan con calabaza son... Melisa, Lucía, Ramar, Sofía, Clara. Los que cocinan con el elote son... Obed, Clarita, Paco y Marco. Tendrán una hora para hacer sus preparaciones. Los seis peores platos se van a reto de eliminación. Los sesenta minutos comienzan en tres, dos, ahora. Tres, dos, manos arriba. A ver, vamos a probar el plato de Sofía. Endúlcese la vida, chico. Endúlcese la vida, no, ya está muy endulzado. Está bien, de repente, poquito veneno vamos a matar. Tampo, poquito. Deme un cacho. A ver. No, pues sí está bueno. Muchas gracias. Lourdes, ¿nos presentas tu plato, por favor? Unos moros con cristianos, México-español. Ok. Por la chistora, le puse chistora, le puse lomo, le puse un poco de jamón serrano. ¿Alcanzas a ver lo sucio de tu plato? Sí, chef. Hay un plato sucio, hay una presentación mediocre y, bueno, vamos a probar. Frijol. Si en mi casa nadie le gusta. Ni mi muchacha come frijoles. Don Paco nos presenta su plato, por favor. Platícame, ¿qué es esto? Una cama de betabel con elote dulce. Ok, y platícame, ¿qué es esto? Es una crema de elote con queso brie. Si yo me voy a comer la sopa completa, Paco, voy a terminar con todos los ojuelos entre los dientes. Nunca me presentes una crema sin colar. Genia. ¿Por qué dos cosas? Porque creo que los frijoles puercos es una preparación muy sencilla y me dieron ganas de hacer unos tlacoyos. que estén pesando. ¿Qué es esto? Salchichas así picadas, así echadas nomás. La persona que ganó este reto y que será capitana junto a Berta es... ¿Eres tú, Sofía? ¡Bravo! Genia, ¿todo bien? ¿Estás enojada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque llegó otra vez el punto de mi vida de volver a fracasar. Ya no quiero fracasar. El servir unos frijoles puercos en MasterChef pues es por lo que usted está ahí. Cocinarán en pareja, la pareja ganadora subirá al balcón y los otros cuatro continuarán en el siguiente reto de eliminación. ¡Apagó! ¡Apagó! En pareja se van a tener que organizar y decidir con qué parte del pavo cocinan sus dos platos. ¿Quedó claro? Sí, Chef. En el segundo reto seguirán cocinando con el mismo pavo. La diferencia esta vez será que cada uno hará su propio plato y deben de confiar que su compañero haga un buen plato también. Pueden conversar, ¿sí? Pueden hacerse señas, pero no pueden cruzar la línea para probar lo que están haciendo. Van a tener 60 minutos y recuerden que los dos platos tienen que estar hechos con la misma pieza del pavo. Los 60 minutos para terminar sus platos comienzan en 3, 2, ahora. Más, más. Más, más, más. Así. Prueba el mole, por favor. Lo voy a dejar aquí. Todo lo... Está muy bueno. Ramar, Kenia, por favor, paren 5 minutos. Las reglas son las reglas y ustedes las están rompiendo. Dejen de cocinar. Oído, Chef. Tres, dos... Manos arriba. Maru, Paco, nos presentan sus platos. ¿Me puedes platicar, Maru, tu plato, por favor? Sí, yo hice un gravy con todas las menudencias. La pierna también la mariné. Y este es un camote dulce con piña. ¿Me puedes platicar, Paco, cómo hiciste tu salsa, por favor? Sí, la salsa es básicamente el jugo de piña, naranja, ajo, cebolla y un poco del gravy que hizo Maru. Se lo integré sin probar. ¿Sí se acuerdan que no se valía compartir preparaciones? Es que el gravy nomás puede salir de un solo lado. No hay dos menudencias. A ver, Paco, Paco, no me resongue, por favor. Y sinceramente, pues para mí no es válido probar el plato. No lo pruebe. No, no lo voy a probar, pero no porque tú dices, sino porque yo decido. Está bien. Lourdes, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Che. Ahora con ustedes el dueto mágico de Kenia y Ramar. Esto no es un tablero de damas chinas, es un plato. Por favor, ya hay que dejar de hacer presentaciones así como si fueran fotogénicas. Esto vamos a volver a ponerles nombre. Estos platos son angustia y terror. Quien sube al balcón eres tú, Lourdes, y tú, Eduardo. Gracias. Gracias, Che. Siguiente tramo de reto. Cada quien es independiente. Tendrán 60 minutos para la preparación de su plato. Los 60 minutos para terminar sus platos comienzan en tres, dos, ahora. ¡Venga! ¡Tres, dos, manos arriba! Don Paco, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Pechuga de pavo en adobo tipo poblano. En la presentación, otra vez bajamos. Ole, no está mal. Sí, chef. A ver, la señora del turbante, si es tan amable. Un adobo de chile guajillo con epazote, champiñones y la pechuga. Ramar, por favor, nos presenta su plato. Muslo de pavo con adobo, puré de papa y espárragos con tomatillos salteados. Kenia, por favor. Tiene un poco de relleno de los pavos navideños. Muy lindo esto, ¿eh? ¿Es en serio o es mentira? Usted dígame, ¿cree que se ve bonito esto? No. Si no cree que se ve bonito, ¿para qué lo pone? La persona que abandona hoy la cocina de Masterchef es... ¿Usted, Paco? Sí, chef. ¿Don Paco? ¿Puede dejar su mandil en su estación? Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.